Yo tengo un problema serio Cada vez que la veo pasar Sería todo un privilegio Señora, si me dejara probar Yo la quiero tener Esta noche en mi cama Y aunque sea menor que usted Hoy matamos la cara No me importa que usted sea mayor que yo Cuando quiera me llame Yo quiero probar lo que Dios te dio Y matamos la cara No me importa que usted sea mayor que yo Cuando quiera me llame Yo quiero probar lo que Dios te dio Dale, veterana No importa Échale sal y pimienta Pa' que lo sienta Los chamaquitos rompiendo las ventas Aunque yo tenga veinte Y usted cuarenta Este negrito hace que rejuvenezca Vente conmigo No olvidaste tu marido Ese viejo es un aburrido Tu puesta palio Dime si estás puesta palio Sentirá lo que nunca he sentido Oye, señora, ¿cómo barre? ¿Cómo lo barre? ¿Cómo lo barre? ¿Cómo lo barre? Ey, me dicen caballo barre Caballo barre Caballo barre No me importa que usted sea mayor que yo Cuando quiera me llame Yo quiero probar lo que Dios te dio Dale, veterana Tienes como cuarenta Y señela más gasa Pero si la viera Oh, my God Madurita de gym Cerró unos bombes de gym Tacos, liputín Señela todas unas mil Si tuvieras un only fan Yo le di todo lo que facturo Mami, te lo entrego todo Para que tú muevas el culo Si te gusta la carne fresca Ven, probame el hielo oscuro Y aunque tengas experiencia Está perrando con el duro Rosalía, tú eres mala Pero te quiero en mi cama Yo sé que puedes enseñarme Esa experiencia que mata Rosalía, tú eres mala Pero te quiero en mi cama Yo sé que puedes enseñarme Ey, esos truquitos de magia No me importa que usted sea mayor que yo Cuando quiera me llame Yo quiero probar lo que Dios te dio Yo quiero probar lo que Dios te dio No me importa que usted sea mayor que yo Cuando quiera me llama Yo quiero probar lo que Dios te dio Dale, veterana Oye, señora, como barre Como lo barre Como lo barre Me dice caballo barre Caballo barre Caballo barre Hey, yo Este es mi low G Este es mi low G Luis Cortés Luis Cortés Ay, ay, ay Sombrate record SBR Blue Gypsy, baby Escorpión Dímelo Versión Andrade Eh, eh, eh Ataque Jorge Eh, eh, eh Eh, eh, eh